Como ya es tradicional y como a mí siempre me encanta, les voy a contar una pequeña historieta. Fíjense que a mí me gusta mucho trabajar con cuentos, me gusta mucho trabajar con paradojas, con parábolas. Y esta que les voy a contar es una de mis favoritas, porque fíjense que esta historia cuenta que había una ocasión, un par de vecinos que eran muy amigos, que se conocían de toda la vida, que se conocían de manera casi perfecta. Y entonces, una ocasión, uno de los dos vecinos llegó de su trabajo y entró a su casa y intentó prender el switch que le diera luz a las habitaciones. Pero se percató de que había un apagón, se percató de que la casa estaba en la oscuridad, en la penumbra. Y esto le angustió muchísimo, porque era una persona que no lidiaba muy bien con la oscuridad. Y entonces, de inmediato, lo que pensó fue en tomar las llaves de su auto para poder salir a comprar algunas velas, para poder alumbrar el sitio. Sin embargo, cuando en ocasiones las cosas se nos ponen complicadas, parece que algo sucede, algo en el aire hay, que se nos ponen más complicadas. Entonces, a este hombre, además de lidiar con la oscuridad, que él es muy incómoda, cometió el grave error de tomar las llaves y se le cayeron al suelo, dentro de la estancia de estar ahí en la habitación. Y entonces, comenzó a buscar debajo de los sofás, levantó la alfombra, movió algunos muebles, la mesa de centro, y no encontraba las llaves. Y entonces, su angustia fue tal, que se levantó, se tomó unos segundos, y miró hacia afuera. Y se dio cuenta que afuera había un faro, un faro por el que siempre había caminado por las noches, un faro familiar, un faro que estaba ahí alumbrando en la acera. Y entonces, se le ocurrió la brillante idea de salir a buscar sus llaves al faro. Y entonces, salió, y ahí pueden ver al muñequito, al monito, buscando las llaves, y de repente, su mejor amigo, a su vecino, después de unos minutos haberlo visto ahí buscando algo en la acera, sale y le pregunta que qué está haciendo. Y el vecino le dice, bueno, pues estoy buscando mis llaves del auto. Y entonces, le ayuda a buscar las llaves del auto ahí en la acera, buscan ahí entre el césped, buscan ahí entre las cosas de la banqueta, y se da cuenta de que no hay llaves, ¿no? Y le pregunta, dime, ¿dónde más o menos se te cayeron las llaves? Y le dijo, ah, no, se me cayeron adentro en la casa. Y le dice, a ver, un momento, lo que me estás diciendo no tiene lógica alguna. Me estás diciendo que se te cayeron las llaves dentro de la casa, pero las estás buscando aquí afuera. Y le dijo, es que eso no tiene lógica alguna. Y le dijo, bueno, pues tampoco tiene mucha lógica buscar donde no hay luz. Eso es, en ocasiones, lo que nos sucede en la vida cotidiana. Vamos por la vida buscando soluciones a nuestros problemas internos, a los problemas que tenemos dentro, en nuestro interior. Vamos buscando soluciones fuera, vamos buscando que alguien más nos dé la luz, que alguien más nos proporciona esa brillantez para solucionar esos problemas. Y en ocasiones, y no está mal, recurrimos al consejo de alguien más, recurrimos a una plática de VIPs, ¿no? Con un cafecito, con las amigas, con los amigos. Recurrimos a tener a alguien con la comodidad que le podemos contar nuestras cosas, que nos trate de resolver este crucigrama interno que solamente podemos resolver nosotros mismos. La propuesta es, en esta segunda sesión, trabajar de una manera asertiva, con la intención de que podamos aprender a realizar una búsqueda interna para solucionar esos problemas. Pero no solamente en nuestro interior se encuentran esos complejísimos problemas que debemos resolver, sino que tenemos desafíos profundamente complejos que tenemos que aprender a lidiar y a resolver en nuestra vida cotidiana. Ellos son el amor, la felicidad y la paz interior. Tres fenómenos ontológicos que no suceden y que no se resuelven con recetas otorgadas por alguien más. Que las tenemos que aprender a descifrar nosotros mismos, a darle significado a nosotros mismos y a poder transitar por la vida de forma inteligente, tomando decisiones certeras, con base en el conocimiento de nuestro propio ser. Vamos a continuar. Espero habernos enganchado con esta pequeña introducción. Bien, pues esta primera diapositiva dice, el significado lo generas tú. Y en efecto, siempre he considerado y siempre he tenido la certeza de que el significado de cada cosa que vivimos en nuestra vida cotidiana la generamos nosotros mismos. Pero ¿cómo es que se genera el significado de cada evento ontológico en nuestra vida? Bueno, primordialmente es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros, como lo dije en la sesión pasada y si no estuviste no importa, te lo voy a volver a explicar. Tenemos todos una predisposición genética, algo a lo que llamamos en psicología temperamento. Y en psicología, en semiología de la vida cotidiana, lo llamamos énfasis genético. Ese énfasis genético, que es una predisposición con la que ya venimos de agencia, que es innata, que no tenemos que hacer nada para obtenerla, puede ser de tres fuentes. Puede ser emocional, racional o puede ser motriz. Un poquito para clarificar el proceso, les platico. Los emocionales tenemos esa predisposición hacia el contacto con los otros. Tenemos esa necesidad de tener contacto físico y emocional con los demás. Una característica vital de los emocionales es la susceptibilidad. ¿Qué es la susceptibilidad? Es esta característica psicológica de sentirnos desplazados, de sentirnos soslayados o poco atendidos. Cuando encontramos a uno de nuestros mejores amigos o a nuestra pareja o a un compañero con quien tenemos una relación muy estrecha y no nos saluda con la misma calidez que el día anterior o con la calidez que nosotros desearíamos que nos hubiera abrazado, saludado, dado un beso, generalmente entramos en una profunda preocupación de abandono, en una sensación de haber perdido el control emocional y el control de vínculo con esa otra persona. Esos somos los emocionales. Hiperbólicos en nuestro hablar, cuando algo nos encanta, todo es maravilloso, extraordinario, fantástico, delicioso. Estamos comiendo algo que nos encanta y estamos gimiendo de placer al comer. ¡Mmm, delicioso! Y le invitamos a alguien y lo hacemos que pruebe, ¿no? Los emocionales tenemos esta predisposición a la efusividad emocional y somos rápidos en el actuar, pero también somos muy, valga la expresión, somos muy rápidos en nuestro hablar. Hablamos más rápido que los racionales y que los motrices. Nos comen las ansias por expresar lo que estamos sintiendo. Tenemos un puente directo entre el sentir y el expresar. Y eso nos hace únicos y auténticos. Pero también existen los racionales, que es otro de los énfasis genéticos que es maravilloso, donde los racionales tienen características muy distintas a los emocionales. Los racionales privilegian el pensamiento abstracto, el análisis de los problemas. Tienen métodos para vivir. Llevan una bitácora para realizar cada cosa de su vida cotidiana. Son capaces de repetir metódicamente una fórmula de vivir hasta obtener ese placer que les da el orden y esa secuencia de hechos que van repitiendo. Bien, pues estos racionales también tienen la característica de ser personas que piensan mucho lo que van a responder. Son personas a las que les preguntas incluso cómo se sienten y te hacen un espacio impresionante entre tu pregunta y la respuesta. Y tú te quedas como, sí me está escuchando, sí me escuchaste. Y te dicen, claro que te escuché, pero déjame pensar. Déjame pensar qué te voy a responder. Son personas extremadamente dedicadas al pensamiento, al análisis, a la lógica, y que ponderan muy importante en su vida cotidiana resolver conflictos. Incluso llegan a ser desde muy jóvenes los consejeros de la familia, los asesores. Son extraordinariamente sagudas que pueden digerir varios libros, que pueden estar leyendo muchas cosas a la vez, que los ve sentados horas estudiando, leyendo, y no tienen conflicto. Tenemos a los motrices que les gusta la acción, a los motrices les gusta el movimiento, no solamente les gusta moverse ellos. Les encanta el ejercicio, pero no solamente les encanta para ellos mismos, les encanta ver a los demás en movimiento. Entonces, cuando ven a un racional leyendo un libro, ven que se está chutando el tercer capítulo y de repente entran en crisis, porque no puede ser que este esté conectado con el libro durante 45 minutos sin moverse, o ven a un emocional viendo una película, una serie en Netflix y lo ven llorando, y lo ven tirado en el sillón, cobijadito y comiendo cochinaditas, y pueden sentirse exasperados, porque dicen, estos son unos flojos, estos son unos huevones, uno leyendo y el otro viendo series. Y entonces, este individuo con énfasis genético motriz tendría ganas de ver a todos en movimiento, en acción, y entonces cada uno vive ciertos eventos con significados distintos. El énfasis genético es una de las fuentes fundamentales a través de las cuales se genera el significado, pero no es la única, no es la única. Vamos a estudiar el significado del amor, primero del amor. Entonces, el énfasis genético juega un papel trascendental, pero ¿qué tal los modelos? Y los modelos son, los modelos son este proceso educativo que adquirimos de nuestras figuras parentales y después de figuras secundarias y terciarias como nuestros profesores y nuestros pares en la escuela. Es decir, tradición, moda y cultura, troquelando nuestra psique, formando nuevos conceptos, generando un sistema de pensamiento distinto al que de origen teníamos únicamente en casa, y teniendo un sistema de creencias y de convicciones que se va formando en paralelo con este sistema de pensamiento. Estos modelos que también tienen que ver con dónde vivo, es decir, no es lo mismo lo que opina un joven en Estambul que en México sobre el amor. No es lo mismo lo que opinan ni siquiera en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, que lo que opinamos en México sobre el amor. el contexto importa, el lugar donde nos desempeñamos, donde crecemos, donde nos desarrollamos, es trascendental en la formación de modelos, y los modelos impactan e inciden en el significado que le damos a las cosas. Pero no solamente el énfasis genético y los modelos que se enganchan así en un sistema complementario y que forman la personalidad, el énfasis genético es el temperamento, y el modelo es la formación del carácter. Y esto forma y se engarza como una personalidad, pero no es lo único que determina la forma en la que le damos significado al amor, a la paz, al éxito, al dolor, a la pérdida. Hay otro factor y ese factor es la memoria llamada biografía. Es la memoria. La memoria o la biografía es este conjunto de imágenes de nuestra vida cotidiana. Ejercicio muy rápido. ¿Quién no recuerda su cumpleaños, sus pasteles, sus invitados, el día que te aventaron al pastel, el día que te estabas ahogando con el chantilly, el día que llegó el payaso y te hizo reír muchísimo, el día que si tuviste una ceremonia por haberte graduado de la prepa o de la secundaria, ¿qué significado generaron en ti? Estas escenas de tu biografía, si fuiste celebrada en tus 15 años o fuiste celebrado en tus 15 años o en tus 18 años, si tuviste la oportunidad de ver partir a alguien a quien amaste o amas profundamente, esa forma parte de tu biografía. Son las imágenes que si fueran fotografías formarían tu historia vital. Esto también incide en el significado, pero hay una fuerza más determinante, a esta la llamamos en semiología de la vida, intrabiografía, ¿y qué es la intrabiografía? Es el escenario interno de conciencia, es decir, es donde se generan los significados gracias a nuestro énfasis genético, a nuestros modelos y a nuestra memoria de alto alcance. Allí, en nuestra intrabiografía, generamos ese significado del placer, del dolor, del amor, del éxito, de la trascendencia y de todos los eventos ontológicos que puede vivir el ser humano. Vamos a poner como ejemplo el significado de un beso. Miren nada más qué hermosa imagen, es la hermosa imagen de una obra fascinante que se llama El beso, justamente y este beso, yo siempre digo que un beso y lo digo porque así lo aprendimos en Simología de la Vida Cotidiana, un beso no siempre es un beso, un beso siempre son dos besos, son dos seres humanos viviendo el mismo beso pero para ambos y para cada uno significa algo distinto ese beso. Por eso siempre digo también que los cursos que vivimos, estos talleres, estas conferencias no es una conferencia para todos, es una conferencia para cada uno porque cada uno conforme voy platicando y voy haciendo anotaciones mentales y las verbalizo para ustedes, van teniendo ustedes sus propios apuntes y lo van vinculando con su experiencia humana, con su énfasis genético, con los modelos que recibieron educacionalmente y entonces eso está haciendo eco en su intrabiografía. Vamos a revisar cómo es que el énfasis genético si soy emocional me va a dar significado a este beso o al amor. Si soy emocional y estoy en un beso estoy entregando toda mi alma en ese beso, estoy viviendo la experiencia de conexión con el otro, estoy desbocado en este instante pero si soy racional o si soy motriz quizá no estoy tan conectado quizá o no de la misma manera estoy conectado pero no de la misma manera no con el mismo enfoque no tiene el mismo significado para mí un beso si soy racional si soy motriz o si soy emocional eso es importantísimo entenderlo. Mientras eres emocional y estás viviendo con todo tu ser el beso quizá alguien está con prisa y entonces por detrás del beso está revisando el reloj y a lo mejor pues ya no ya que se termine ya que se me despegue de encima y entonces quieres que ya se termine el beso. Lo mismo sucede con el amor el amor lo conceptualizamos distinto un emocional que un motriz o un racional imagínense imagínense cómo conceptualizaba el amor una persona con énfasis genético emocional en la época del romanticismo no bueno imagínense era una cosa rosa una cosa preciosísima donde había un exceso de detalles amorosos de cortejo de etcétera hoy el amor aunque sea emocional lo vemos distinto hoy tenemos un concepto distinto del amor conforme el tiempo avance conforme la sociedad y el sistema y el mundo el principio de realidad donde nos desenvolvemos cambia nosotros también cambiamos aunque tengamos un énfasis genético emocional motriz o racional es por eso que el amor un beso una caricia el perdón el rencor el odio la tristeza el miedo la prudencia todas estas cosas tienen un significado distinto para cada persona muy sencillo decía Jacques Lacan imagínate que yo digo la palabra sol y de inmediato rememoras la imagen del sol y la puedes dibujar pero qué pasa cuando hablo de paz interior cómo dibujarías la paz interior no la podríamos dibujar tan fácilmente no podríamos dibujar el amor tan fácilmente no podríamos hacer un gráfico de pasión de compromiso de convicción como podríamos hacerlo de un vaso una pantalla un celular o algo material que tenemos claramente visualizado como imagen y esto es maravilloso porque entonces el significado tiene que ver más con el concepto que tú le das en tu interior en tu escenario interno de conciencia y voy a una frase que me fascina los seres humanos no vivimos los acontecimientos de nuestra vida sino lo que estos nos significan es decir si sufrimos y si gozamos no lo hacemos por los eventos en sí sino por el significado que estos tienen en nuestra vida en nuestra conciencia ok bueno pues vamos continuar a continuar con esta otra imagen tengo aquí un poquito hablando del amor porque vamos a intentar darle significado al amor una imagen dura pero también muy hermosa una imagen de un niño que tiene una prótesis en su pierna izquierda y que está trepando por allí está trepando en uno de esos muebles y está trepando con muchísima confianza está trepando con muchísimo amor es una imagen hermosa es una imagen que denota mucho más de lo que podemos expresar en un curso de 45 minutos es una imagen que te hace conectarte con una expresión maravillosa del amor y es que el amor tiene dos direcciones el amor se orienta hacia dos hacia dos lados hacia el interior y a esto le llamamos amor propio o hacia el exterior y a eso le llamamos amor proyectado en psicología para nosotros en psicología el amor propio es la conjunción de dos cosas bien importantes el autoconcepto y la autoimagen pero ¿qué son estas dos? el autoconcepto es esta definición que puedo dar de mí mismo esta rúbrica que puedo dar de mí mismo según mis propias experiencias de vida he comprobado en mis 36, 40, 20, 15 años que soy bueno para ciertas cosas que tengo ciertas características físicas psicológicas y sociales y las reconozco como virtudes o como áreas de oportunidad a eso le llamamos autoconcepto pero no solamente incide ese concepto abstracto de mí mismo sino también esta imagen que tengo de mí mismo si cerraran los ojos y me imaginara o tratara de revivir quien soy vendría una imagen de entrada no solamente física sino psicológica y esta autoimagen es la colección de características que los otros nos han dicho que tenemos y que nosotros hemos dicho sí a esas afirmaciones es decir cuando te dicen eres una persona muy amable y tú dices es verdad haces un acuerdo con esa afirmación cuando te dicen eres una persona arrogante y tú dices sí es verdad haces un acuerdo con esa afirmación y eso forma parte de tu autoimagen el autoconcepto entonces es basado con base en las experiencias de mi propia vida y la autoimagen es basado en las opiniones los comentarios y el feedback que los otros me han dado de mi propia persona y a los que yo he dicho sí pero bueno vamos a trabajar más adelante con el amor propio no es así de sencillito no está tan fácil entender el amor propio y después vamos a clarificarlo quiero entender con ustedes en este proceso también el amor proyectado y el amor proyectado tiene varias vertientes el amor que proyecto hacia mi vocación y hay tres vocaciones de vida la vida en soltería la vida en pareja y la vida en familia la vida en soltería pareciera como algo desdeñable una tragedia y entonces dicen por ahí bueno mira pobrecito se quedó soltero y entonces tenemos que desterrar esa innecesaria forma de ver este evento que más bien es una decisión vocacional tienes o no vocación para vivir en familia o en pareja hay personas que son profundamente felices exitosas y trascendentes viviendo en una vocación de vida de soltería y encuentran una forma maravillosa de desplegar su ser sin necesidad de casarse nunca ni de tener hijos tenemos que aprender a no enjuiciar a quienes deciden esta vocación de vida también existe la vocación de vida de pareja dos personas que deciden en amor en un profundo compromiso mutuo donde se construyen a través de la libertad formar un vínculo y ese vínculo llamado amor de pareja al que en psicología social lo llamamos eros este amor de pareja es un vínculo que tiene como posibilidad como posibilidad no como obligación una tercera vocación la vocación de familia muchos culturalmente estamos completamente habituados que en el momento en el que nos casamos o en el que elegimos una pareja de inmediato nos empiezan a pedir a los nietos y empiezan a preguntar ¿y para cuándo? ¿y cuántos vas a tener? y ya pensaste en el nombre y ¿a dónde te gustaría llevarlos de vacaciones? y entonces estás haciendo una serie de preguntas que troquelan tu psique y que te hacen pensar equivocadamente que cuando tu vocación es cierto vivir en pareja tienes la obligación de vivir una tercera vocación que es la vocación de vivir en familia es vocacional no es el instinto maternal no existe el instinto paternal es una vocación no existe el instinto paternal es que me despertó el instinto no es vocacional tienes o no la vocación es una fuerza poderosísima que te vincula con tu principio de realidad que tienes innato en tu ser y que te hace entender que esa es la vocación que tienes que vivir pero también hay otro tipo de amor proyectado el amor hacia la sociedad hacia el mundo en el que vivimos cuánta gente altruista cuánta gente dedicada a la filantropía no existe y de repente hay algunos que no lo entienden y dicen bueno qué manera de desperdiciar su vida en algo que quizá no es en beneficio propio la filantropía es una cosa maravillosa es uno de los dones del ser es un momento de lucidez extraordinaria es quizá el nivel o la profundidad más alta de conciencia que puede alcanzar un ser humano no solamente trabajar por sí y su propio bienestar sino ser capaz de entender que somos parte de un todo y que ese todo no puede sernos ajeno no puede ser extraño a nosotros y que ese vagabundo que está ahí en la acera que ese indigente que necesita comer que esa persona abandonada en ese asilo que este enfermo en un hospital también merece lo mejor del universo y a eso lo llamamos en psicología amor agape es un amor espiritual holístico y con el que me interconecto con el principio de realidad maravilloso estos dos amores el amor propio y el amor proyectado son la fuente de todo movimiento en el universo qué quiere decir eso bueno pues vamos a estudiar primero el amor propio el amor propio tiene que ver con esta con esta grafiquita échenle un ojito antes de hacer cualquier cosa échenle un ojito es un gráfico una gráfica de pastel le llamarían muchos pero como estamos trabajando con cuestiones más personales yo la llamo la rueda de la vida y esta rueda de la vida está integrada por ocho áreas ahí las pueden ver no se las voy a leer porque las pueden ver y esas ocho áreas de vida me constituyen todo ser humano integra integralmente tiene ocho áreas de vida no puedes decir oye Pablo pues es que no yo tengo siete no todos tenemos ocho no importa que me digas bueno es que no trabajo no trabajo y no tengo recursos propios por eso no tengo área económica si la tienes y las voy a ir explicando una por una esas ocho áreas de vida me constituyen y entonces estas áreas de vida me permiten conocer mi esfera de acción pero no solamente mi esfera de acción sino mi nivel de conciencia ¿qué quiere decir esto? que para conocer el nivel de una el nivel de conciencia de una persona tienes que mirar sus decisiones tienes que mirar su vida tienes que mirar sus ocho áreas de vida para poder hacer este ejercicio te voy a pedir que vayas por una pluma o por un lapicito y una hojita y que hagas un círculo en esa hoja y después de hacer el círculo mira te va a quedar así ese círculo te va a quedar así y lo vas a partir en ocho tantos es decir tienes que tener ocho rebanadas de pastel ¿sale? esta este gráfico que tengo sostenido aquí pues yo ya lo tenía preparado previamente igual que la ocasión pasada por eso está pues muy derechito y todo ¿no? hasta casi medido pero yo te voy a pedir que lo hagas no importa si no te queda perfecto si no te queda geométrico no pasa nada lo importante es que entendamos el ejercicio y que podamos hacerlo en casa dibuja un círculo grandote pártelo en ocho ponle el nombre a cada rebanada de pastel y te las voy a ir dictando para facilitar el proceso una se llama área física la segunda se llama área económica la tercera es el área sexual la cuarta es el área familiar la quinta es el área social la sexta se llama área profesional la penúltima se llama área cultural y cerramos con la maravillosa área espiritual estas ocho esferas de actuación estas ocho rebanadas de pastel estos ocho pedacitos de esta rueda de vida forman parte de mi esfera de actuación de mi principio de realidad en ese principio de realidad me desenvuelvo me desempeño y obtengo buenos o malos resultados es decir tengo buenos resultados o puedo obtener unos mejores pero estamos desarrollándonos y viviéndonos en esa esfera de actuación con ocho áreas de vida y entonces vamos a hacer un ejercicio a través del cual fíjense nada más yo siempre en mis talleres presenciales digo del uno al cinco del uno al cinco y con mi manita así les enseño del uno al cinco que tan bien estás siendo uno el valor más bajito y cinco el mejor del uno al cinco que tan bien estás en tu área física y entonces les digo con estos valores uno área en crisis es decir es un área que la tengo pues bastante mal por ejemplo hay gente que me dice bueno yo tengo el área física pero en abandono o sea no hago nada de ejercicio y entonces empezamos a clarificar el proceso voy a ir área por área y se los voy explicando área en crisis es un área en la que de verdad necesito urgentemente hacer algo porque la tengo pésima un área con déficit es un área en la que entiendo que puedo mejorar que no estoy haciendo lo suficiente un área con desempeño medio es decir con valor número 3 es un área en donde no me siento ni con desagrado ni tampoco me siento orgulloso de lo que estoy haciendo en ella sino me siento siento que está en promedio bien el área 4 es un área en la que tengo un gran desempeño pero puedo mejorar y el valor 5 es un área de excelencia es un área donde me desempeño al más alto nivel ok una vez explicado el ejercicio porque lo vamos a ir graficando ya que tienes tu hojita así te voy a pedir que hagas el siguiente paso mira voy a cambiar la presentación y entonces vas a tener así vas a tener graficado con 5 valores dentro de cada rebanada es decir le vas a poner rayitas a cada rebanada para que tengas dividido en 5 como puedes darte cuenta aquí en la presentación el 0 está al centro y el 5 hasta afuera ¿qué quiere decir? que el valor más bajo es el que está más cercano al centro del círculo y el más alto el que está hasta la parte de afuera vamos a ir graficando pero no te preocupes vamos a hacerlo con mucha calma porque mientras vamos voy explicando cada área tú vas a tener oportunidad de pensar de analizar con muchísima honestidad con muchísima sinceridad para que este ejercicio sea una representación de tu rueda de vida real cómo andas en cada área venga vamos a empezar y entonces voy a empezar con el área física fíjense nada más esta área física generalmente es confundida con el área de mi estado físico y no solamente es mi estado físico el área física tiene que ver no solamente con el aspecto sino con un aspecto fundamental como es la salud en ella convergen la complexión es decir si estoy pasadito de peso pero no es lo más importante sino también la alimentación la cantidad de mis consumos soy de los que de repente tiene gula y va a la despensa y se agarra un chocolatito y al rato un panecito tostado y al rato pues me echo un cafecito y que creen que ya tengo gulita y preparo unas papitas con salsa valentina y así me la paso ¿no? tiki tiki probando y probando también aquí está incluida la parte de la higiene personal mis hábitos de aseo me baño todos los días me cepillo los dientes me pongo mi perfumito mi desodorante soy una persona que gusta de oler bien que gusta de vestir limpio la higiene personal también aquí está incluido el descanso y las actividades físicas tan importantes que tan tan bien duermes cuántas horas al día duermes eres de los que de repente a medianoche pues se avienta otro capítulo de netflix y de repente ya te dieron las 3 de la mañana y amaneces como si te hubieran dado una paliza a las 7 de la mañana intentando levantarte para irte al trabajo valóralo también aquí está la parte de la motricidad es decir que tan bien me siento con mi cuerpo siento que puedo hacer si de repente me dijeran a ver tócate la punta de los pies sin doblarla las rodillas qué tan qué tan factible sería que lo lograra qué tan posible sería que lo lograra o ya me estorba la pancita o simplemente estoy tan oxidado que no llego no llego no es decir es el estado óptimo de tu cuerpo en aspecto y en salud del 1 al 5 del 1 al 5 todos siendo uno el más bajito es decir área en crisis y 5 el mejor es decir área de excelencia qué tan bien estás y una vez que lo hagas mira yo lo voy a hacer aquí contigo área física yo tengo que confesar que en esa área me cuesta trabajo entonces yo lo que hice fue graficar así ¿sale? y entonces yo ya marqué 4 valor 4 la verdad me falta trabajar en el área física aquí tenía una marquita 4 y marqué una marquita 4 acá y lo junté ahí está mi rebanada mi rebanada ya no está completa mi rebanada ya no está completa ahora la rebanada se hizo más chiquita porque no logré el 5 no me merezco la rebanada del pastel completo ok vamos con la que sigue y así lo vamos a hacer con cada área la económica la económica chicos y chicas la económica muchos dirían bueno pues es que yo no trabajo se los explicaba hace rato no importa al final tienes ingresos y tienes egresos el área económica aunque no sean tus propios ingresos tiene mucho que ver sí con la parte de la remuneración pero también con la parte del ahorro con este plan financiero personal es decir entender cuánto cuánto te ingresa a la quincena si te dan tus papás dinero cada 15 días o cada semana o cada o todos los días que también qué tan eficiente está siendo tu capacidad para poder ordenar tus finanzas tienes gastos hormiga o no los tienes tienes despilfarros compras cosas inútiles haces un análisis de costo-beneficio de lo que compras o adquieres eres inteligente en tu proyecto financiero tienes un ahorro tienes una meta al final del mes todo esto tiene que ver con el área económica qué tan bueno eres en el área económica del 1 al 5 siendo 1 el más bajito y siendo 5 el mejor yo lo voy a graficar sale vamos con la que sigue y entonces ahí está la siguiente es el área sexual ojo no nos confundamos no nos confundamos el área sexual es un área amplísima es un espectro humano de muchísimo de muchísimo importancia pero además de un amplio sentido fíjense nada más el área sexual incluye los valores no solamente es cómo me relaciono con esa persona que me gusta esto es un error trágico entender la sexualidad como únicamente la relación con las personas a las que le puedo agradar o me agradan es tristísimo la sexualidad es esta capacidad de vincularme con el otro desde mis valores desde mis convicciones con mis costumbres con mi sensualidad con esa sensualidad innata con esa sensualidad no planeada con esa sensualidad que conlleva mi propio ser mis posturas mis reglas mi identidad la forma en la que me relaciono socialmente con estas personas por supuesto conlleva el erotismo esta capacidad de vincularnos íntimamente con otro a un nivel profundísimo y confiar en él y vivir una vida erótica maravillosa plena y satisfactoria ok este es el área sexual si tú tuvieras que evaluar hoy tu área sexual no importa si tienes o no pareja muchos me dicen bueno Pablo es que yo no tengo pareja pues es más importante aún porque el área sexual no solamente es el vínculo con el otro también es el vínculo contigo mismo es esta capacidad de mantenerte en una perfecta armonía con tu propio cuerpo con tu sexo con tu sensualidad con tu rol social con tus valores con tus posturas valóralo del 1 al 5 1 siendo el más bajito y 5 siendo el nivel más alto y vamos a graficar ahí está yo ya grafiqué y entonces vamos a la que sigue la familiar bueno pues la familiar tiene que ver con esta capacidad asertiva de afrontar los desafíos de la familia cuántas familias o más bien qué familia no vive ciertas crisis ciertas etapas de alta dificultad el crecimiento hay algo en psicología que nosotros conocemos como el ciclo vital de la familia que es este ciclo a través del cual pasan todas las familias de todos los lugares de todos los tiempos donde la llegada de los hijos es una etapa el crecimiento de los mismos es otra etapa y después la ida de la casa de estos es otra etapa y luego llega el nido vacío que es esta confrontación en donde tú y tu pareja se quedan solos pero todas estas etapas tienen crisis normativas estas crisis normativas los conflictos entre los hermanos las diferencias entre papá y mamá que tú como joven adolescente o niño observas los problemas económicos los problemas culturales las diferencias de convicción entre los miembros de la familia hacen que vivamos etapas de altísima inestabilidad emocional en el área familiar vamos a evaluar vamos a valorar del 1 al 5 1 siendo lo más bajito y 5 siendo un área de excelencia qué tanta asertividad emocional y qué tanta asertividad en tu comunicación tienes para resolver estas situaciones es decir es tu capacidad de vivir en armonía con esos miembros de la familia aunque no siempre estés con ellos tu familia nuclear es con la que vives pero también tienes familia que son familiares en segundo término aquí les pongo una pequeña grafiquita donde se incluyen a los hermanos a los padres y los hijos y a los tíos sobrinos y otros familiares con todos ellos si hoy tuvieras que valorar del 1 al 5 qué tan bien te llevas con ellos qué tan buenas relaciones llevas con estas personas qué número pondrías del 1 al 5 yo voy a graficar aquí y vamos a la que sigue área social el área social un área que actualmente se encuentra un poco mostrenca se encuentra un poco abandonada en una etapa de crisis por la contingencia que vivimos pero que no ha desaparecido seguimos siendo animales sociales seguimos manteniendo vínculos maravillosos a través de estas nuevas herramientas de las tecnologías pero no solamente eso nuestra interacción social va más allá de simplemente reunirnos con nuestros cuates nuestra capacidad social conlleva cualquier relación humana laboral convivencia esporádica escolar profesional o amistosa si tú tuvieras que valorar qué tan buen ciudadano eres qué tan buen vecino qué tan buen amigo qué tan buen compañero de aula qué tan buen compañero de trabajo eres del 1 al 5 qué dirías vamos a graficar ahí está yo ya grafiqué y vamos con la que sigue la profesional fíjense nada más qué bonita área y puse ahí a un zapatero porque de repente pensamos que profesionales únicamente a quienes tuvimos la dicha y el privilegio de estudiar una profesión hay carpinteros zapateros albañiles y muchos muchos otros oficios o trabajos no profesionales que conllevan una actividad profesional ¿y por qué? porque incluye no solamente la superación académica sino la superación de tu negocio tu carrera tu oficio tu desarrollo de tu potencial intelectual para hacer crecer tu esfera profesional es decir es el área donde se nos exigen todas y cada una de nuestras aptitudes conocimientos y experiencias adquiridas previamente ¿qué tan bien andas en tu área profesional? aquí valdría la pena no solamente valorar porque es un poco frío qué tan bien ganas o qué tan buen puesto tienes sino esta satisfacción que se obtiene de este desempeño de tu vocación profesional estás en el área que quieres estar estás haciendo lo que amas estás conectado con el universo en algo que yo llamo estado base cuando estás trabajando cuando estás haciendo lo que amas por ejemplo yo en este momento me siento conectado con mi estado base estoy viviendo un momento de profunda felicidad un momento en el que me siento completamente conectado con el universo con el poder más grande que puedo sentir en este instante que es el desempeño de mi vocación yo me siento muy afortunado y gracias por eso gracias a la facultad de derecho por darme la oportunidad de sentirme pleno en mi área profesional y ahí está valóralo del 1 al 5 del 1 al 5 y ahí lo ponderamos y entonces ya casi terminamos es un ejercicio más larguito pero vale la pena vamos a ver el área cultural generalmente confundida con el área profesional pero aquí convergen temas como la lectura tus hábitos para leer para escuchar música para diversificar tus gustos musicales por favor porque de repente nos clavamos en un género y hoy está muy de moda el reggaetón y está padre pero se vale de repente escuchar otros géneros prueben improvisen vean conozcan vuélvanse conocedores de nuevos ritmos aprendan a bailar por favor aprendan a bailar que también es una forma de mover el cuerpo y de mantener el área física conectada cultura y físico y entonces ahí está estas actividades recreativas las visitas a museos que hoy pues desgraciadamente no están funcionando pero que tan bien haces este empleo de tu tiempo para en la noche dedicar 15 minutos a tu lectura léete algo un libro ligerito ligerito algo sencillito pero lee algo te gusta el cine bueno pues está padre que te avientes las de Harry Potter yo soy fan pero también buscan nuevas alternativas conoce otro tipo de culturas son ventanas para expandir nuestro mundo la cultura es a través de la cual podemos expandir nuestra visión del mundo ok que tan bueno eres conociendo nuevas culturas sumergiéndote en estas actividades culturales del 1 al 5 graficamos y nos vamos con la última la espiritual y la espiritual que la dejé al último no por casualidad sino porque en general casi todos la soslayamos la miramos de reojo la miramos por encima del hombro y decimos bueno pues lo espiritual está por demás y entonces hoy actualmente el mundo espiritual está tomando una gran fuerza hoy imagínense entre contadores abogados ingenieros todos estamos volteando al mundo de nuestra vida emocional o nuestra vida espiritual y es importantísimo entender que la espiritualidad no es ir a la iglesia no es profesar una fe no es creer en un dios la espiritualidad va mucho más allá de eso si lo contempla si está dentro de pero la espiritualidad principalmente y primordialmente desde mis ojos es la capacidad de estar en paz contigo mismo es la capacidad de experimentar equilibrio certeza serenidad es ser luz para los otros y armonía para ti es una capacidad luminosa que se vive a través del conocimiento de nuestro propio ser que tanto te conoces que tanto vives esta paz interior que tanto estás volcado en mantenerte completamente saludable en mantener este vínculo con el universo es decir con todo lo demás de forma saludable del 1 al 5 y listo yo ya terminé mi rueda yo ya terminé mi rueda y miren ahí les puse un ejemplo de cómo me quedó la última vez que la hice pero hoy me quedó así hoy miren nada más es una rueda bastante irregular de hecho ya no se parece a una rueda imagínense que esta es la rueda que le pones a una carroza en la que tienes que llegar a un destino es una rueda que por supuesto se va a atorar en cualquier bache en cualquier vado en cualquier irregularidad del camino es una rueda que no tiene futuro es una rueda que no nos sirve es una rueda con la que no podemos andar es una rueda irregular que tenemos que compensar y equilibrar y miren que mis valores son 4 y 5 4 y 5 pero esto quiere decir que el equilibrio lo es todo en la vida ¿qué pasa si tuviéramos puros 4 la rueda sería más chiquita? sí pero sería una rueda sería una rueda sería algo así se los voy a graficar para que vean cómo sería si fuera un 4 más o menos sería así perdonen por lo chueco pero miren así sería una rueda de la vida si fueran puros valores 4 sería una rueda funcional una rueda funcional ¿qué quiere decir esto? que debemos buscar el equilibrio que debemos ser diversificadores que tenemos que vivir todas y cada una de nuestras áreas de vida con la mayor responsabilidad y no podemos soslayar nuestra vida sexual porque que hueva que flojera estoy cansado ¿no? me duele la cabeza ¿no? entonces este tipo de cosas la vida espiritual la física pues es que yo soy bien flojito a mí no me gusta el ejercicio pues tienes que hacer ejercicio tienes que alimentarte bien tienes que buscar equilibrios tienes que encontrar la manera de que tu rueda sea funcional de que tu rueda sea funcional de que si fuera la rueda de una carroza esta carroza tuviera llantas tuviera ruedas adecuadas para el camino ¿y qué es el camino? el desafío de la vida el desafío de la vida entonces yo siempre digo que el amor el amor es la fuerza que me impulsa a hacer algo por el anhelo de mi plenitud de ser ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hago ejercicio aunque no me guste quiere decir que leo un librito quiere decir que estudié esta carrera a los que están estudiando derecho que me están viendo que estoy estudiando esta carrera que me conecto a mis clases que ahora estoy en esta videoconferencia por anhelo de mi plenitud de ser y más importante aún fíjense nada más elegí esta pareja elegí esta profesión elegí tener estos hijos por anhelo de mi plenitud de ser porque quiero ser más de lo que soy hoy porque quiero ser más feliz entonces ¿qué es el amor? es esta fuerza que me impulsa a hacer algo por el anhelo de mi plenitud de ser de mi propio ser no del ser de alguien más de mi ser por eso mi rueda de vida es un gráfico que muestra y revela profundamente mis compromisos una persona es sus compromisos ¿cuál es tu compromiso con tu área física? bueno pues puede mejorar comprometete con tu área física comprometete con tu área sexual comprometete con tu área cultural comprometete con tus ocho áreas porque en la medida en la que te comprometes esa fuerza que te impulsa te va a permitir vivir la plenitud de tu propio ser es un ejercicio maravilloso es un ejercicio maravilloso y que vale la pena realizarlo hoy y que te pido que lo realices en dos meses que revises cómo está tu rueda que veas si es funcional hay que detenernos hay que bajarnos de la carroza revisarle las ruedas en el camino y decir le tengo que ajustar algo a la rueda tengo que revisarle los neumáticos a mi carro no me puedo subir irresponsablemente a mi carro y pensar que siempre voy a llegar a mi destino le reviso la gasolina que es el amor y le reviso los neumáticos que son mis ocho áreas de vida vamos a la que sigue el amor tiene otro significado el significado del amor que se vuelca hacia afuera es decir ese que está proyectado hacia los otros fíjense nada más culturalmente en oriente y en occidente se vive el amor de formas muy distintas y antes más que ahora en un en una perspectiva meramente occidental estamos acostumbrados a ver el amor como algo sustancial ¿qué quiere decir eso? pensamos que las personas que están cerca todo el tiempo junto a nosotros presentes son las personas que más nos aman y esta es una idea un poco rara es una idea un poco equivocada porque desde tiempos inmemoriables mi gran maestro Platón ya decía que el amor verdadero no es una cuestión de sustancia de materia de cuerpo de presencia sino una cuestión de esencia de espíritu tú puedes tener la certeza de que alguien te ama y no haberlo visto en mucho tiempo eso te sucede con alguien piensa en alguien con quien te suceda esa situación puede ser tu madre puede ser un amigo al que amas profundamente y que a lo mejor tiene años que no lo ves pero sabes que ahí está y sabes que te ama tanto como tú le amas es decir en la visión occidental necesitamos mucho más presencia que en la visión oriental en la visión oriental se privilegia el espíritu el compartir en vez del deseo y la posesión aquí en occidente llamamos amor a esta necesidad de mantenernos vinculados en presencia con el otro y a eso yo le llamo apego esta necesidad exacerbada de que el otro esté presente que no deje de mandarme mensajes que no deje de llamarme que no deje de verme que no deje de estar pendiente de cómo estoy de cómo me siento eso al final lo reconozco y lo llamamos en simología de la vida cotidiana como apego que es esta incapacidad de tener distancia crítica entre el ello que observa y el yo que es observado es decir es tanta la cercanía entre yo y el otro que quiero que sea parte de mí o de mi vida que ya no lo puedo ver con claridad ya no puedo tener distancia crítica ya no puedo observar que es alguien distinto a mí y entonces la separación de este otro me genera un profundo sufrimiento a eso le llamamos tanatos en psicología tanatos que es este instinto de muerte y por el otro lado tenemos este amor profundo que es un gozar y compartir en donde la materia y donde la esencia no son perdón donde la materia no es lo más importante sino la esencia el espíritu esta capacidad de llevarnos dentro a pesar de no estar juntos y esto es esto es una gráfica maravillosa un comparativo de cómo según el enfoque es que se le dé al amor el amor puede ser el mayor privilegio o el más ardiente infierno en el que te consumas bien el amor entonces desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana el amor hacia los otros es la alegría que me causa la sola existencia del otro la sola existencia del otro no importa si el otro decide o no estar conmigo si decide ser mi amigo o no toda la vida si decide después de 20 años de matrimonio decir me voy ok te amo tanto te amo tanto que tu libertad y tu sola existencia es para mí suficiente el verdadero amor es esta alegría originada por la sola existencia del ser amado es esta capacidad de desvincularte de la necesidad del otro del derecho o de la necesidad de poseer al otro sino de dejarle libre y que sea quien tiene que ser es una extraordinaria forma de visualizar el amor en pareja y aquí vamos a ver el ejercicio de la felicidad y la pregunta es ¿por qué el amor y la felicidad son tan complicados? primero porque los hemos idealizado porque culturalmente hemos idealizado el amor hemos idealizado la felicidad y hemos convertido en una tarea tremendamente difícil el sentirnos satisfechos en estos términos en los términos de felicidad y amor y entonces de repente nos sentimos como esta chica de la imagen nos sentimos terriblemente abrumados ansiosos o deprimidos porque no hemos logrado encontrar la felicidad ni el amor ni la felicidad ni el amor y nos sentimos un fracaso y sentimos que la vida no tiene sentido y sentimos que estamos completamente separados del sentido de la vida del sentido del mundo y carecemos de un sentido de vida y esto se le conoce en psicología como la adolescencia la adolescencia es no saber quién soy ni qué es lo que quiero cuántas veces a nuestros 20, 25, 30 o 40 o 50 años nos hemos nos hemos preguntado quién soy quién soy y qué es lo que quiero de esta vida qué es lo que quiero de mi existencia en este mundo bien valdría la pena empezar a trabajar con la elaboración de nuevos significados y es que felicidad no es lo mismo que alegría ojo de repente las personas que tienen ese concepto es que soy terriblemente infeliz pero porque lo dices bueno pues es que estoy pasando por un momento terrible muy triste acabo de perder a alguien y aquí valdría la pena clarificar es un error de conceptualización es un error de significado la felicidad no es alegría la alegría es una emoción es temporal es a causa de un evento de un estímulo la felicidad es incausada y es un enfoque de conciencia si pensamos que ser feliz es estar alegre todo el tiempo por supuesto que vamos a conceptualizar como imposible la felicidad la felicidad en realidad contempla también momentos de muchísima tristeza de dolor de desesperación de enojo la felicidad en realidad es esta capacidad de lidiar con certeza y paz y poder transitar esas tristezas esos dolores y esos enojos entonces la alegría no es felicidad la alegría es una emoción la felicidad es un enfoque de conciencia es una forma de vida es un estilo de vida y la tenemos que ejercer aunque el camino esté allanado aunque el camino sea pedregoso aunque sea espinado tenemos que aprender a liberarnos de esta idea de que la vida para ser feliz tiene que ser alegre todo el tiempo así mismo confundimos amor con afecto y entonces de repente este gran amigo que nos brindaba una calidez hermosa en nuestra vida y que de repente tiene que tomar distancia e irse a otro lado o esta pareja que de repente dice pues yo tengo mi camino y me voy o esta persona que ya no está en nuestra vida porque desgraciadamente muere se va de este mundo nos deja un hueco porque pensamos que amor y afecto es lo mismo nos deja un hueco afectivo es cierto ya no estará esa persona para darnos este estímulo emocional el afecto es una emoción que revive en presencia del otro el amor es una energía trascendente más allá del tiempo y de la presencia piensa profundamente en alguien a quien amas en tu madre en tu padre en un hermano en tu pareja esa persona en la que pensaste la vas a amar siempre la vas a amar siempre toda la vida más allá de las circunstancias más allá del final de este mundo terrenal más allá de esta vida de este tránsito humano que se llama vida el amor es trascendente es una forma de vida es un enfoque de conciencia el afecto es una emoción lo mismo nos pasa con el enojo y el odio y entonces nos enojamos con alguien y confundimos el enojo con el odio el enojo es una emoción es temporal tiene inicio y término de repente somos tan inconscientes que terminamos odiando a las personas cuando únicamente debemos aprender a enojarnos con la intensidad con la duración y con la dirección adecuada cuando fue la última vez que te enojaste tan intensamente que ese enojo destruyó una relación destruyó un vínculo destruyó la posibilidad de continuar una buena relación ojo aquí también viene el perdón y lo vamos a analizar el perdón es extraordinario pero lo vamos a analizar por dos días más adelante también confundimos la depresión con la tristeza chicos y chicas la depresión y la tristeza la tristeza es algo que que nos habita es algo que experimentamos porque es una emoción y porque cualquier estímulo lo puede traer a nuestra vida pero de repente nos patologizamos nosotros mismos y ya le decimos a todos estoy deprimidísimo estoy en un momento terrible en mi vida y estoy deprimido y no quiero hacer nada y entonces tú le puedes preguntar ¿cuánto llevas deprimido? tres días eso no es depresión la depresión es un estado de desasosiego es una tristeza sosegada profundísima y que tiene un periodo de duración mucho más amplio y que tiene que ver con un estado de inadaptabilidad ¿qué quiere decir? la depresión te vuelve inadaptable te impide seguir la vida la tristeza es un estado de ánimo es una emoción que tiene un inicio y un término hay que entender esa parte también y el miedo y la fobia yo decía la vez pasada que la prudencia es el miedo aplicándole la conciencia bueno pues lo mismo sucede el pánico y la fobia son estados patológicos tú tienes fobia o pánico cuando algo te paraliza y el miedo es simplemente una emoción hay un estímulo que te hace estar alerta y que después desaparece entender la felicidad es entender que tanto la alegría como el afecto como el enojo la tristeza y el miedo forman parte de esa felicidad no podemos tener momentos de altos todo el tiempo sino que vivimos más bien en una escala de valores que fluctúa que sube y baja y que necesitamos reconocer la vida como esta alternancia entre estímulos positivos y negativos y la felicidad es la capacidad de afrontarla con inteligencia y con el acto creativo de la conciencia entonces la felicidad de repente la confundimos con un lugar al que llegamos y esperamos llegar al edén esperamos llegar al jardín como lo llamamos en semiología de la vida cotidiana y pensamos que llegando al jardín nos va a impedir una sensación de paz y de felicidad absoluta y nos vamos a poder sentar y vamos a poder gozar de esta sensación maravillosa pues que creen que no que la felicidad no es ni un camino ni un destino la felicidad más bien es la sensación de paz que se alcanza cuando se tiene la certeza que se está en el camino correcto es decir muchos conciben la felicidad como un camino que hay que seguir y entonces piensan que yendo por esa vereda pues van a ser felices o muchos lo ven como un destino y llegando a tal lugar alcanzando tal meta voy a ser feliz y que creen llegan a la meta y no sucede porque la felicidad no es un lugar no es un destino no es la compañía de una persona la felicidad es una sensación personal interna de paz absoluta de serenidad que se alcanza cuando se tiene esa certeza de que se está en el camino correcto si ustedes tienen esa certeza de estar en el camino correcto si están haciendo lo que aman si están viviendo la vida con pasión si están viviendo la vida aceptando el dolor la tristeza el enojo la alegría el afecto y saliendo adelante ten la certeza que estás viviendo una vida feliz porque sería muy triste llegar al final de nuestra vida y cerrar los ojos y darnos cuenta en ese instante que fuimos felices toda la vida y no nos dimos cuenta que fuimos felices toda la vida no pudimos darnos cuenta vamos a trabajar con un conceptito que se llama conciencia y conciencia para mí es uno de los conceptos más importantes porque el amor y la felicidad en términos ontológicos atraviesan por un proceso de autoconocimiento y el autoconocimiento únicamente es posible aplicándole conciencia es decir a mayor conocimiento de mi propio ser mayor certeza en mis decisiones como siempre lo digo y lo repito y parece una letanía el origen de todos mis males radica en el desconocimiento de mi propio ser es decir si trabajo en el autoconocimiento de mi propio ser quién soy qué quiero a dónde voy cuál es mi pasión cuál es mi vocación cuál es mi vocación de vida por supuesto que seré más lúcido al tomar decisiones y con este gráfico llamado el gráfico de Upensky y de Gurdjieff es un gráfico muy interesante miren nada más vemos ahí claramente un caballo una carroza un cochero que es el que está con ese latiguito y mucho más difícil de ver dentro de la carroza vemos a un pasajero es el dueño de la carroza se los voy a explicar de la siguiente manera el caballo este gráfico representa en términos de paradoja de un poco como una manera de hacer una similitud con con la con el trabajo interno de una persona el caballo es la emoción de las personas piensa como si todo este gráfico fueras tú ese caballo representa tus emociones también tenemos al cochero el cochero es la mente la mente únicamente la mente ya sabemos que mente y conciencia se parecen pero no son lo mismo es la mente también tenemos la carroza que es el cuerpo tu cuerpo físico tu cuerpo físico ok y tenemos al dueño de la carroza que es la conciencia que pasa cuando esta carroza va caminando y el caballo le va imprimiendo una velocidad cadenciosa un ritmo y entonces de repente que creen que el cochero comienza a cabecear el cochero empieza como que a dormirse y entonces pierde dominio sobre sobre el caballo y quien creen que también se duerme el dueño de la carroza esto sucede cuando nos por ejemplo estamos ante un estímulo sabemos que estamos a dieta sabemos que tenemos que empezar a comer menos sabemos que tenemos que estudiar para un examen y que creen que nos gana el caballo nos gana la emoción y nos vamos a una fiesta ¿qué significa esto? significa que en ocasiones tomamos decisiones porque nuestra mente y nuestra conciencia están adormecidas ¿qué quiere decir? que la capacidad para tomar decisiones es la capacidad que debe de tener el cochero para mantenerse despierto y de mantener despierto también al señor conciencia es decir al dueño de la carroza ¿quién decide el rumbo de esta carroza? ¿la decide el caballo? ¿o la decide el cochero? ¿o la decide la carroza? ninguno de los tres el destino y el viaje lo debe decidir el dueño de la carroza imagínense el momento en el que aborda la carroza aborda la carroza el cochero lo ayuda a subir entra a la cabina y le dice voy a tal lugar ese lugar al que va es el destino y es importante que el cochero se mantenga despierto para que el caballo siga las instrucciones que debe de seguir ¿qué pasa cuando nos gana el caballo? el caballo adormece por su ritmo por las emociones duerme al cochero y duerme también al dueño de la carroza y entonces este caballo arrastra nuestro cuerpo físico a circunstancias que no deberían suceder es decir nuestro caballo que es una respuesta pulsional hay un estímulo vámonos de fiesta ¿no? esta extraordinaria frase que nos pasó a todos a mí me pasó cuando estaba en la facultad o cuando me decían no entres a clase ¿no? y entonces de repente mi caballo mi emoción quería hacer caso y quería irse a vagar por ahí ¿no? vámonos de sí, sí, sí no hay que entrar y te emocionas y dices sí, sí me encanta la idea ¿no? si hicieras lo que tu caballo quiere lo que tu emoción dicta esto llevaría a tu carroza y adormecería al cochero y al dueño de la carroza también en ocasiones nos dejamos llevar por ese principio de placer ¿no? como por ejemplo ¿quién no ha estado de repente echándose una copita que es uno de los placeres más divinos de la vida poder disfrutar una copa en compañía de alguien con quien disfrutas estar y de repente te sientes maravilloso maravilloso y te invitan una más y te invitan una más y emocionado influido por el ritmo de este caballo emocional nos echamos otra y nuestro cuerpo físico lo resiente y la carroza como que ya se va de lado ¿no? como que la carroza como que ya se tambalea ¿no? y entonces toma el dominio y la dirección de nuestra vida nuestro caballo y nuestra carroza y podemos terminar en un lugar desagradable podemos terminar viviendo consecuencias graves incluso es por eso que para mí el cochero es únicamente la mente que es la mente que va dirigiendo hacia donde vas pero el que de verdad marca el ritmo marca la dirección y marca el éxito de este trayecto es el dueño de la carroza vamos a dejar esa anécdota ahí es una extraordinaria historia de Guthier y de Upensky bien vamos a trabajar un poquito con este triángulo ontológico del perdón y es que si has encontrado este equilibrio en tu rueda de vida si has encontrado este equilibrio para poder andar con esa carroza y dirigir tu carroza hacia un buen destino pero de repente en la vida cotidiana te suceden cosas que te pueden hacer sentir rencor o culpa estarás viviendo un proceso que obstaculiza tu armonía ¿qué quiere decir esto? ¿cuándo fue la última vez que viviste un proceso de profundo enojo es decir de rencor hacia alguien más? ¿cuándo fue la última vez que este rencor te quitó la paz? ¿cuándo fue insoportable mirar a alguien escucharle tenerlo en tu vida? el rencor es siempre y siempre va a ser una autoagresión porque es el veneno que te tomas tú esperando que sea el otro el que se muera es el veneno que te tomas tú todos los días esperando que sea el otro el que se muera la culpa también es una autoagresión es esta sensación de deuda con el otro de haber decepcionado a alguien a quien amamos profundamente y estos dos estas dos agresiones que son autoagresiones tanto rencor como culpa vulneran nuestra paz son dos vulnerabilidades de nuestra paz y esto sucede porque no podemos partir el eje y no podemos alcanzar la punta del triángulo ontológico que es el perdón ahora bien ¿cómo consigo el perdón? el perdón solamente es posible haciendo uso de conciencia haciendo un profundísimo uso de conciencia donde compasión y empatía son los dos valores fundamentales sobre los que se sostiene esta solución ontológica es decir cuando alguien me hirió cuando alguien fue injusto conmigo lo único que puedo hacer es vivir una profunda empatía y entender que alguna circunstancia detrás de su vida cotidiana en su interior lo llevó a actuar de esa manera sin justificarlo sin justificarlo alguna circunstancia en su vida interior vivió que lo llevó lo orilló lo hizo reaccionar o ser como es y no tomarlo personal es empatía simplemente es empatía y a través de la empatía alcanzar el perdón es decir te perdono te perdono profundamente te perdono de verdad te perdono genuinamente pero ojo el perdón el perdón hacia alguien que tiró no significa tener la obligación de volver a compartir con esa persona el perdón es una decisión interna interna pero siempre en la búsqueda de la paz interior si tú sabes que esta persona puede llegar a herirte nuevamente el perdón es una solución interior pero la distancia también la distancia amorosa también es una solución la compasión sobre todo la compasión dirigida hacia nosotros mismos es la solución hacia la culpa es decir es sentirnos autocompasivos con nosotros mismos autoindulgentes porque somos seres humanos si nos equivocamos porque en este transitar cometemos traspiés porque en este transitar humano erramos tenemos dificultades de repente tenemos una mirada sesgada de repente podemos estar equivocados en nuestra forma de pensar sentir o de actuar y entonces es indispensable poder encontrar esta reconciliación con nuestro propio ser a través de la autocompasión bien pues es importantísimo resignificar el amor y la felicidad y entonces solamente podría restarme decirles que esa rueda con la que trabajamos hoy esa rueda maravillosa para culminar es una rueda con la que podemos trabajar toda nuestra vida y dirigirnos hacia los destinos que nos pongamos yo te quiero invitar hoy te quiero exhortar hoy a que hagas una profundísima valoración de tu propio ser y que te des cuenta que la profesión que estás estudiando hoy que las cosas que estás realizando en tu vida cotidiana hoy no son cosas que tengas que hacer para merecer tu amor propio son cosas que tienes que hacer porque te lo mereces porque te amas desde ya porque el amor propio es incondicional porque no importa bajo qué circunstancias te encuentres en este instante te mereces lo mejor que te puedes merecer y eso es tu propio amor no importa si todo el mundo no importa si los demás se olvidan de ti y si los demás dejan de amarte construye una base fuerte y sólida para tu propia felicidad y eso se llama amor propio y ese amor propio es esa rueda que está ahí esa imagen que está ahí que te va a permitir con esa carroza llegar al lugar al que tú deseas que es la felicidad y entonces la felicidad se construye con base en ese amor propio y en las decisiones y en las acciones y en esas cosas que haces por el anhelo de tu plenitud de ser eso a lo que llamamos en psicología y en semiología de la vida cotidiana como la felicidad entonces te invito te exhorto a que tomes este ejercicio esta pequeña exposición del día de hoy como un ejercicio que puedas practicar en una semana en un mes en un año cuando tú quieras que al final siempre vas a estar vivo y disponible para poder sentir pensar y actuar celebro muchísimo la oportunidad de poder estar aquí con ustedes espero haber sido claro haber podido nutrir con conceptos interesantes con un ejercicio que pudiera darnos una retroalimentación más allá de la ventana de Johari poder haber sembrado dudas que eso también es bueno y que si ya no tenemos tiempo me comprometo profundamente con cada uno de ustedes a ir contestando sus dudas vía comentarios que a veces dejan ahí en el enlace como lo hice la ocasión pasada o bien en la siguiente sesión si ya no tenemos tiempo me siento profundamente agradecido con las maestras Yadira Huerta con la maestra Lorena Redondo y por supuesto con mi querida amiga que es un extraordinario ser humano la maestra Amada del Carmen y que quiero dedicarte un pequeño cuento me permites ese lujo dos minutos un pequeño cuento hay un cuento de una chica que se llamaba Telvina vaya nombre es un nombre raro pero es un nombre que nunca se nos va a olvidar porque Telvina era una niña que vivía en una granja y tenía un papá pues evidentemente que era granjero ¿verdad? y entonces este papá que era granjero era un gran hombre que le regalaba maíz a su vecino de la granja de al lado y entonces le decía Telvina ven toma ese tonel que es una como cubeta llénala de maíz y llévasela al vecino entonces Telvina se colgaba la mochilita colgaba la mochilita y se llevaba el tonel pero el tonel en la parte de abajo en la base de la cubeta tenía un hoyito y entonces se iba cayendo el maíz se iba cayendo el maíz el maíz se iba cayendo y entonces los pajaritos que estaban en los árboles volaban y piscaban el maíz se lo llevaban y pues Telvina volteaba y pues no veía que se caía el maíz aun cuando los vecinos le decían Telvina se te está cayendo el maíz vas a llegar sin nada y entonces ella volteaba y no veía maíz y no veía maíz y entonces ella caminaba hasta la granja de su vecino bajó el tonel y se lo entregó en sus manos ¿y qué creen que sucedió? el tonel de maíz a pesar de que iba tirando maíz de que iba dejándolo en el camino el maíz llegó completo llegó íntegro a las manos del otro granjero gracias maestra Amada Gaitán por ser como Telvina porque vas dejando maíz para que los demás comamos en el camino vas tirándolo con mucho amor vas tirándolo ahí a veces sin darte cuenta y muchos llegan y se alimentan de esa estela de amor que vas dejando en tu camino y eso es lo que necesitamos en el mundo gente que aunque vaya dejando una estela de cosas que dejar en el camino siempre siempre tenga más que dar y siempre esté lleno el tonel de maíz para compartir muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy me siento profundamente halagado y satisfecho de haber terminado esta segunda presentación espero haber sido de su agrado un fuerte abrazo les extiendo el mejor deseo para cada uno de los que hayan estado en este auditorio muchísimas gracias Pablo pues nada más darte las gracias por estar con nosotros una vez más y desde luego agradecer el tiempo tuyo de todos los que nos están escuchando y vuelve a lo mismo este es un regalo de amor como bien dice Pablo que les estamos haciendo porque no solamente somos profesionistas antes de ser profesionistas somos seres humanos y tenemos que nutrirnos como seres humanos maestro Miguel Ángel Beltrán gusta tomar la palabra no ya lo dijeron todo muchísimas gracias si es bueno y breve dos veces bueno gracias maestro por estar con nosotros gracias a todos gracias 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 gracias